Comenzamos ahora con el desarrollo de la información, porque el Senado aprobó la reforma de la Caja Militar con los votos del Frente Amplio, y desde el Parlamento nos amplía Nicolás González. Buenas noches, adelante. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rosario? Buenas noches para todos. Exactamente, el sistema de reforma de pensiones militares, precisamente de la Caja Militar, fue aprobado con los votos del oficialismo, 16 en 28, luego de una discusión y un debate que en la Cámara Alta llevó aproximadamente unas 7 horas y media de la jornada de este lunes. Recordemos que fue una sesión extraordinaria, luego que en la Comisión de Asuntos Laborales se tratara este proyecto que había llegado y remitido por parte del Poder Ejecutivo, se le habían practicado algunas modificaciones, aparte del articulado, y precisamente fue aprobado, como le decíamos, por el Frente Amplio. De forma general, la oposición no acompañó este proyecto de reformas en las pensiones militares. Hagamos un repaso, porque el Poder Ejecutivo ha manifestado claramente que este proyecto es un proyecto que ha generado un déficit a lo largo de este último tiempo en nuestro país, pero vamos a hacer un repaso de lo que actualmente se habla con respecto a esta ley. Esta ley, y vamos a ir repasando algunas placas mientras le vamos contando algunos detalles, de esta reforma del sistema de provisión social militar consta de 63 artículos, con varios capítulos referidos a las definiciones propias del sistema, los recursos del régimen de solidaridad, por ejemplo también intergeneracional, las pensiones de sobrevivencia, los montos de las prestaciones, los cómputos y la clasificación de los servicios. Pero también además establece el régimen de transición y de registro de la historia laboral. Algunas cifras que se han ido manejando a lo largo de este último tiempo señalan que el 50% del personal de la fuerza está bajo la línea de pobreza, el 30% bajo la indigencia y un 30% también de los oficiales son propietarios de vivienda. Desde la oposición se ha señalado a lo largo de todo este proceso que no es válido comparar con el Banco de Provisión Social porque los salarios están más sumergidos. Y desde el Frente Amplio se ha dicho durante este tiempo, como ejemplo que mientras para el BPS es necesario tener aproximadamente 30 años de trabajo y 65 años de edad para el retiro. En el caso de la caja militar basta con 38 años de edad y 20 de servicio en el personal subalterno. Actualmente el retiro es del 100% con un grado más al momento de jubilarse como también que la edad de retiro oscila actualmente en las Fuerzas Armadas entre los 44 y los 60 años. Con el nuevo sistema, y esto también es parte de las reformas que se han implementado en este proyecto que ha sido, repito, aprobado hoy en la Cámara Alta, se establecen 22 años de servicio para el personal subalterno para poder retirarse y de 25 años en el caso de los oficiales. Como le decíamos, un tema que fue debatido a lo largo de 7 horas y media hoy en la Cámara de Senadores que tuvo la presencia de algunos legisladores que hicieron evidentemente uso de la palabra en el caso del Frente Amplio entendiendo por qué había que tratar de solucionar esta cuestión que lo manifiestan de alguna forma como de una deficiencia social que se ha planteado a lo largo de este último tiempo y que había que corregir fundamentalmente por el déficit que le generaba al Estado. En el caso de la oposición, reclamando fundamentalmente la aprobación de una ley orgánica militar y considerando que el Frente Amplio o el Poder Ejecutivo ha tratado este tema sin el debido tiempo como para poder analizar todos los puntos. Esto ha sido lo que han manifestado los legisladores a lo largo de la sesión a la jornada de hoy en Nota con BTV Noticias. Una caja que tiene este déficit, un sistema previsional que tiene privilegios que no tiene ningún otro sistema previsional en el país, hace que esto sea necesario discutirlo y reformarlo. En buena medida cuando se hace este tipo de reformas hay sectores que se afectan. En el caso de esta reforma en particular es la más benévola que se haya hecho en el Uruguay. Se establece un periodo de transición sumamente generoso. Nosotros tenemos una posición contraria, no porque no haya que hacer reformas. Primero correspondía aprobar una ley general de marco de defensa, cosa que ya está y que fue compartida por todos los partidos. Luego la ley orgánica militar, que es la que permite determinar qué tipo de estructura de las Fuerzas Armadas es requerida para las funciones de competencia con respecto a la defensa nacional. Y en tercer lugar las modificaciones del régimen de retiros que fueran compatibles con esa ley orgánica. Nosotros lo vamos a votar en forma negativa. Me da la impresión de que este proyecto es parte de otros dos proyectos más que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Y encontramos en este proyecto algunas debilidades. Se aumenta la edad de retiro en forma importante. En algún caso está bien, en otros me parece totalmente excesivo. Pero sobre todo hay un grupo de efectivos de las Fuerzas Armadas que van a quedar en una situación compleja. Y es muy probable, no solo los militares sino los asimilados, es muy probable que muchos de ellos a raíz de esta ley se retiren anticipadamente. Primero nos parece de orden trabajar en una ley orgánica militar, que es qué Fuerzas Armadas queremos, cuántas cantidades de coroneles, de generales, de capitanes. Estructurar las Fuerzas Armadas, la dimensión, y después tener un sistema acorde a esa ley orgánica militar que tanto estamos reclamando. Es más, el propio legislador del Frente Amplio dice, bueno, si se vota la ley orgánica militar nueva, que le da la estructura nueva a la Fuerza Armada va a haber que cambiar este proyecto. Bien, vamos a escuchar ahora otra parte, otra versión, otra campana a propósito de esta situación y que tiene que ver precisamente con los militares retirados. Y en este caso tuvimos la oportunidad hace algunos minutos de poder entrevistarnos con el coronel retirado Rivera Elguedo Campo, que manifiesta fundamentalmente que este proyecto que ha sido aprobado hoy en la Cámara de Senadores del Parlamento, fundamentalmente lo que hace es, bueno, genera que se pierda el derecho al retiro voluntario. Además, afecta fundamentalmente, y lo manifestó en los micrófonos de BTV Noticias, a los militares con menos de 15 años de carrera. Y entiende además Elguedo Campo que fundamentalmente con el proyecto aprobado, lo que de alguna forma se está tentando es contra la sustentabilidad del sistema. Escuchemos lo que decía hace algunos minutos. Estamos en contra porque afecta sensiblemente al personal que tiene menos de 15 años. Cambia sustancialmente la regla de juego, genera condiciones, por ejemplo, el personal subalterno, soldados y cabos pierden el derecho al retiro voluntario. O sea que, dadas las edades de retiro obligatorio que se establecen en el proyecto y el tiempo bonificado que se establece, los soldados y cabos llegan antes a la edad de retiro obligatorio que a poder generar el causal de retiro voluntario. Entonces estamos hablando que un soldado después de los 30 años de trabajo se va a jubilar con 14 mil pesos y un soldado que ingrese con 25 años se va a jubilar con 11 mil pesos. Que es lo mismo que una pasividad mínima hoy del BPS. ¿Eso qué determina? Que nadie va a permanecer en las fuerzas para pasar a retiro obligatorio. No hay un incentivo al retiro obligatorio y por lo tanto no hay un incentivo a permanecer en las fuerzas. Eso afecta la operatividad de las fuerzas. No hay ningún punto establecido para hacer sustentable el sistema ni a 20 o 30 años. Lo único que se determina acá es una reducción de las pasividades. Más años y pasividades más bajas. Nada más. Nosotros creemos que hay que hacer un análisis detallado una vez que esté aprobado en el Senado y que tengamos el texto definitivo porque todavía, ya le digo, hubo esas modificaciones y a partir de ahí determinar si hay derechos adquiridos que fueron lesionados. Y en base a eso veremos si nos presentamos a un recurso de inconstitucionalidad o no. De alguna forma el coronel retirado Rivera Elguedo Campo no descarta precisamente la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad como recién lo manifestaba en los micrófonos de BTV Noticias. Esto pasa ahora a la Cámara de Representantes habrá que ver, la Cámara de Representantes cuenta hoy con 50 diputados del Frente Amplio o sea, mayoría parlamentaria. En principio no habría mayores, bueno, digamos que problemas como para terminar de aprobar este proyecto pero recuerden que en su momento cuando se votó el proyecto de mayor cantidad de impuestos a las jubilaciones militares precisamente el Frente Amplio perdió la mayoría parlamentaria el proyecto no terminó saliendo y a lo largo de esta discusión en distintas comisiones de la Cámara Alta sobre este proyecto de pensiones militares hubo sectores del Frente Amplio que se manifestaron contrarios en alguno de los artículos. Habrá que ver si esto ha quedado ya subsanado en lo interno del partido de gobierno y si realmente cuando se trate este proyecto de pensiones militares ya aprobado en la Cámara Alta se pueda también aprobar en la Cámara Baja. Gracias Nicolás, hasta luego.